Tu pensabas que yo seguiría toda la vida detrás de ti Jugamos la ruleta rusa y te aseguro que yo no perdí Yo fui una dama contigo, tu cobarde sin escrúpulo Mi tren ya siguió su camino, y en este viaje story ya me cucó Y no, baby bye bye, no, amor pa' ti ya no hay No, baby bye bye, no, you are in my life Fuiste tú, el culpable que esto terminara Fuiste tú, la vida por ti yo la daba Ahora tú me dices que estás arrepentido, que la culpa se la he hecho a un tal cúpido No importa un carajo que tú estés dolido, toda esta historia quedará en el olvido Y es cierto que fuiste tú el culpable, engañaste, rompiste mi corazón Todo tu drama es muy lamentable, no sigas más, yo ya entro en razón Tú piensas que fue por venganza, porque puse mi fe en la balanza Con tus besos y falsa esperanza, colmaste el vaso de la conciencia Pero ya no, baby goodbye, yo ya te lo dije que amor ya no hay Tu tiempo pasó, you don't have no time Hey, I'm sorry que si cross all the lines Fuiste tú, el culpable que esto terminara Fuiste tú, la vida por ti yo la daba Ahora tú me dices que estás arrepentido, que la culpa se la he hecho a un tal cúpido No importa un carajo que tú estés dolido, toda esta historia quedará en el olvido Ay, Miss Ganga, Manitun Production, Mr. Stan Music Tú pensabas que yo seguiría, toda la vida detrás de ti Jugamos la ruleta rusa, y te aseguro que yo no perdí Urban Vibes Inc, baby Te preigrao, Dietka Tuve chance para show Dímelo, Mauli Fuiste tú Dímelo, Mauli Dímelo, Mauli